Cuando llegas al nivel 150, que nosotros estamos en el 149 y estamos a punto de llegar, estamos en la mitad No es que automáticamente te van a empezar a saquear, no Tenés que cumplir dos pasos Primero, llamar a los saqueadores en la radio Cuando los llames, van a aparecer y ellos te van a pedir 5 misiones Cuando las completes, le tenés que dar a aceptar y ahí te van a dar una base Para que vos saquees Cuando los saquees, ellos te van a poner una calavera Y esa calavera se te va a ir en 24 horas Durante esas 24 horas, vos podés ser saqueado Podés ser saqueado sí o no, es suerte Con una calavera es poquito